En BAC compartimos el valor de la superación. Mi nombre es Ivonne Carballo y aunque ustedes no lo crean, este es mi pantalón de antes. Era talla 28, yo pesaba 130 kilos y ahora peso 63 kilos. Mi historia a continuación en LissetCastro.tv Tuve una niñez muy linda, pero de mucha comida, porque desde pequeñita la necesidad de estar comiendo y alimentándose era como básico, ¿verdad? Y entre más gordito era mucho mejor. Entonces, básicamente en ese momento sí valía la pena ser gordito, ya después vienen los problemillas. Con la juventud fue que, bueno, empecé con los problemas de ver que yo no tenía muchas amistades, porque me hacían a un lado por gorda, ¿verdad? Se volaba mucho de mí, lo que se llama hoy el bullying. Y lamentablemente sufría mucho por eso, no entendía por qué, porque yo decía, yo soy muy simpática, muy vacilona y me apunto a todo, pero yo decía, algo está pasando. Me fui dando cuenta después de que el problema era básicamente la gordura. Entonces me hicieron a un lado. Tal vez tantos vacíos que tenía yo en mi vida, de tristeza, amigos o lo que fuera, porque ni novios me aparecían, ¿verdad? Entonces yo me refugiaba en la comida. Ese era mi refugio. Y eso es lo que por lo general los gorditos hacemos. Cuando tenemos algún problema emocional o algo así, nos refugiamos en la comida. Una noche era cuando me daba los atracones. Entonces ahí sí no me importaba y me comía absolutamente todo. Entonces cuando mis papás estaban durmiendo, yo bajaba a comerme de lo que fuera. Para yo sentirme bien y después me sentía muy mal porque yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Verdad? Porque yo sabía que estaba engordándome demasiado. Llegué a terminar 130 kilos. Tuve problemas con la bulimia en la adolescencia. Empecé con la bulimia, luego empecé con un poco de anorexia. Pero la anorexia mía se basaba más en que por más delgada que estuviera yo, a la hora de verme al espejo siempre me veía gorda. Entonces ese fue el trauma. Aparte de los apodos que siempre he tenido desde pequeñita, que me han dicho la gordis, la gordita. Entonces tal vez yo estaba delgada, pero me seguían diciendo así. Entonces yo decía, estoy gorda. Y después más adelante empecé con la vigorexia. La vigorexia es un problema que se le da a las personas que hacen en exceso ejercicio. Yo llegaba a hacer nueve horas ejercicio diario. Y eso unido a la bulimia y a la anorexia. Entonces me estaban matando. No me veía bonita. Yo me sentía que era la gorda más fea del mundo. Y o sea, sencillamente yo a veces le decía a Dios que por qué estaba aquí realmente. Porque no me veía bonita. Los doctores me dijeron que si yo no bajaba de peso, iba a quedar en silla de ruedas. La gente piensa que la operación es mágica y uno se opera y sale adelante con eso. Y no hay necesidad de hacer algo más. La operación no basta. Uno tiene que aprender a que eso es nada más el 35, el 25% de ayuda en los primeros meses. Después de ahí, si usted no sigue haciendo ejercicio, si usted no sigue esforzándose con la comida, si usted no toma agua, es como si no hubiera hecho nada. Y el cambio más grande es el mental que tiene que hacer uno, ¿verdad? De que uno tiene que saber que esto es para toda la vida porque uno se puede volver a engordar. Me esforcé, dejé el bastón y dejé muchas cosas. Y me probé a mí misma y le probé a los doctores y le probé a las demás personas que sí se puede. Cuando uno quiere, uno puede hacer las cosas. Llegué a pesar 130 kilos y ahora estoy pesando 63 kilos. Yo voy al gimnasio de lunes a viernes. Hago spinning, hago clases de baile, hago mis pesas. Yo tengo varios grupos de ayudas. Entonces voy y les doy clases de zumba y los motivo y los ayudo a bajar de peso. A veces uno se limita y uno piensa que no se puede hacer las cosas. Uno trata de refugiarse en pastillas, en licuados, en batidos. Y no saben que realmente todo está en la mente. Todo está en el querer hacer las cosas uno mismo. Yo como de todo. Sí, me encanta la pizza, me encanta hacer pizza. Hago hamburguesas, aburritos. O sea, todas las cosas las como, pero he aprendido a comerlas, que es lo diferente. Sí se puede seguir adelante haciendo estas cosas. Cualquier cosa que uno pueda permitirse y creérsela, uno lo pueda lograr. En BAC compartimos el valor de la superación.